¡Siempre amable, Paulina! ¿Eso qué significa? ¿Es amor y paz o qué, Paulina? ¿Me dan permiso, por favor? ¿Amor y paz o qué, Paulina? ¿Por qué si haces esas señas de amor y paz no lo predicas? ¿Por qué si haces esas señas? Gracias. ¡Paulina, ¿qué significan esas señas? Pides amor, pero ve cómo nos tratas, Paulina.